¿Cómo implementar Big Data y no morir en el intento? Pero además se trata de entender muy bien de qué se trata este concepto y su aplicación en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios. Con Juan Carlos Ochoa vamos a hablar de ese tema. Él es director de Big Data y Analítica de la firma Daxmeet Research. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Juan, permítanme contarles, a ver, básicamente el tema de Big Data es un tema que las compañías vienen hablando mucho de él, pero realmente todas las compañías todavía no están realmente aplicando correctamente las implementaciones correctas. Big Data primero definámoslo. Big Data a nivel, digamos, de la industria tiene tres elementos muy importantes que la industria conoce como las 3B, que son variedad, volumen y velocidad de la información. ¿Eso qué significa? Lo que está pasando es que recibimos gran cantidad de información, gran variedad de información en medios digitales, en medios físicos, los sensores ahora, hay gran cantidad de información. En el tema de volumen, nos llegan millones y millones de transacciones. Nos llegan transacciones en sistemas, valga la redundancia, sistemas transaccionales, está el tema de Internet, de las cosas que produce gran cantidad de información y hay muchos elementos que están produciendo información en las organizaciones. Y la velocidad a la que esto está ocurriendo, pues realmente los sistemas tradicionales ya no los pueden procesar. Ahí es donde aparece el tema de Big Data. Pero hay una cosa bien importante. Big Data no se puede trabajar de manera independiente si no lo conectamos con el tema de analítica. Entonces, por eso realmente, cuando entramos a hablar del tema, debemos de hablar de Big Data y analítica. Porque por un lado tenemos grandes volúmenes de información que tenemos que procesar, pero algo tenemos que hacer con ellos. Y para eso está lo que normalmente conocemos como Analytics, que es poder crear modelos que me ayuden a encontrar patrones, tendencias y a encontrar verdaderos hallazgos o lo que normalmente conocemos como Insights en esa gran cantidad de información, lo que a veces hablamos de mares de información, pero a partir de modelos que realmente me den Insights de valor para que las organizaciones tomen acciones inmediatas, reaccionen y puedan potenciar su negocio. Juan Carlos, me parece que el concepto va a quedar mucho más claro para nuestros televidentes en diferentes países si lo ejemplificamos. Ponerles un caso práctico de la vida real donde se aplique Big Data y se aplique analítica. Claro, Juan. Yo creo que es la mejor forma. Mira un caso. Hablemos de la industria del retail. En el retail, un consumidor normal tiene interacción con el mundo del retail por muchos canales. Y ahí seguramente muchos de los que nos estén escuchando han escuchado el concepto de omnicanalidad. ¿Qué pasa? Un consumidor va a una tienda física a comprar productos, pero con esa misma tienda tiene interacción en Internet, también le compra por Internet. Pero esa misma compañía tiene una app por donde también vende productos. ¿Eso qué significa? Son distintos canales. Tengo la tienda física, tengo un canal de Internet, tengo probablemente una línea telefónica, un contact center donde puedo hacer un pedido, puedo comprar por mi app. Entonces el consumidor empieza a interactuar con la marca por muchos mecanismos. Imagínate en un gran retail cuántos ciudadanos consumen por tantos canales, cuántas transacciones y millones ocurren en el día. Y ahora el retail quiere entender los patrones de consumo. Si yo quiero entender los patrones de consumo, tengo millones de personas que compran, millones de transacciones, una gran cantidad de productos. Entonces ahora hasta ahí tengo Big Data. Pero ¿qué pasa? Tengo que implementar modelos analíticos para poder entender esos patrones de consumo. Por ejemplo, el tema de saber en qué horarios, qué productos se venden más, qué productos se venden menos, qué productos llevan con qué producto. Y por eso es que a veces creemos que es casual llegar a un retail y saber que una góndola está ubicada en una parte un día de la semana y otro día de la semana está ubicada en otra parte. Y uno cree que es casual. No es casual. Hay modelos de analítica que están corriendo detrás para saber qué X producto lo debemos de poner los viernes entre las 7 de la noche y las 10 de la noche mejor en el pasillo, no sé, de vinos y licores. Pero los lunes ese mismo producto lo debemos de exhibir en otra parte de la misma tienda o en otra tienda que está en otra parte de la ciudad. Vamos a exhibir distinto. Vamos a poner ¿para qué? Para aumentar la recompra, para generar un enganche con el cliente, pero basado en toda la analítica que has ejecutado para poder hacer una acción de activación para que el cliente se lleve el producto que queremos que se lleve. Gran parte de la gente que está metida en este tema considera que Big Data es de tecnología, pero Juan Carlos dice todo lo contrario. Dice, ojo que Big Data es mucho más que eso. Vamos a ampliar ese concepto. Así es, Juan. Yo sé que es un tema que genera un poco de controversia. En muchos foros pongo el tema y lo primero que les digo es, ojo, los proyectos de Big Data y las iniciativas de Big Data no son per se iniciativas de tecnología. Y genera ruido porque lo primero que pensamos cuando pensamos en Big Data, incluso hasta por la definición que yo mismo les daba, es, bueno, tengo que comprar herramientas superpotentes, ¿dónde voy a almacenar esos millones? ¿Cuáles son las plataformas donde voy a procesar todos esos millones y millones de transacciones? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, lo más normal sería pensar que tengo que resolver el tema de pura tecnología y que tengo que hablar con mis áreas de tecnología. Pues yo pienso diferente. Sí, sí es muy importante el apoyo que vas a necesitar de la tecnología correcta, pero las iniciativas de Big Data son de las áreas de negocio, porque las necesidades que voy a resolver con las iniciativas de Big Data y los insights que estoy buscando con estas tecnologías es para tomar decisiones de negocio. ¿Qué pasa donde hemos visto que los proyectos de Big Data más fracasan? En las organizaciones donde le entregan la iniciativa de Big Data a tecnología y con todo el respeto a mis colegas que son del mundo de tecnología. Pero en las organizaciones donde más exitoso han sido las iniciativas de Big Data es cuando le han dicho a un vicepresidente comercial, a un director de mercadeo, al director de marketing, incluso a una gerencia general donde se apodera y dice ¿qué quiero hacer yo? ¿qué quiero encontrar a partir de todos los análisis de información para aumentar mis ventajas competitivas, para aumentar la tasa de ventas, para bajar los costos, para optimizar si estoy en el negocio de logística, mis rutas de logística de entrega, para aumentar y cambiar y transformar los procesos de negocio? Apoyen si en la tecnología correcta, si es importante, pero una iniciativa de Big Data busquen los sponsors correctos dentro de la organización en las áreas de negocio. Y si quisiera hacerles una recomendación adicional, las áreas de mercadeo, las áreas comerciales, son las primeras invitadas a liderar los proyectos de Big Data porque le pegan al cliente final, al consumidor final, que es el que necesitamos enganchar. Hay otro concepto que nos trae Juan Carlos, que es el que tiene que ver con esa data inteligente, Smart Data. Aquí lo que prima es la calidad, más no la cantidad. ¿Cómo es eso, Juan? Mira, sí, así es. ¿Qué pasa? De manera natural, el tema de Big Data, por el solo término de Big, lo primero que pensamos es volumen. Tenemos que moler la mayor cantidad de información posible para encontrar los insights relevantes. Pero ojo, muchas veces por solo poner cantidad y cantidad de información, no solo con eso vamos a resolver las preguntas correctas. Ahí la invitación es el concepto de Smart Data, Juan. Data inteligente, la data correcta para resolver los problemas correctos. Voy a volver al ejemplo. Si quiero conocer a mi consumidor, tengo que pensar que no solo es un tema de volumen de data sobre los patrones de consumo, tengo que pensar que la información que tengo que tener es del consumidor, de lo que consume, de las ventas, de los productos. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Entonces, no me puedo ir dejando llevar de que simplemente voy a ponerle mucha y mucha información y dejar de lado la calidad y tener la data correcta para que podamos encontrar los insights adecuados y realmente mi negocio pueda prosperar con una iniciativa de estas. ¿Y cómo Big Data me apoya para entender a mi consumidor, a ese comprador de mis productos y mis servicios? Juan Carlos Hoyos es gerente comercial de la misma empresa y nos va a contar cómo es que Big Data nos ayuda en ese sentido. Juan, y Televidentes, Big Data y Analítica se integra con un concepto clave en ese entendimiento del consumidor como la investigación de mercados y quienes han tenido la oportunidad de acercarse a la investigación de mercados tienen ese enfoque cuantitativo y cualitativo, cuantidad de volúmenes, variedad de datos y quali, desde esas palabras claves que nos emite el consumidor. Hoy, en Big Data y Analítica, entendemos al consumidor a través de plataformas inteligentes que me permiten tener mucho volumen de información, concretarlo en un mismo espacio, poder manipular la información a través de diferentes botones que, de cierta manera, me permiten análisis de variables en tiempo real, en tiempo que valoran las compañías, porque anteriormente las investigaciones de mercado duraban mucho tiempo. Hoy podemos, a través de Big Data y Analítica, desarrollar investigación de mercados, llegar a estándares de información parcial, donde me permite visualizar cómo está marchando la investigación y cómo está marchando ese comportamiento del consumidor en los canales. Pensamos que hoy en día la investigación de mercados tiene ese gran aliado desde el apalancamiento tecnológico y nos facilita la vida para todo lo que es el desarrollo estratégico, comerciales o mercadológicas, porque tenemos datos muy variados, pero compactados en patrones de comportamiento estadístico y que van ligados a ese elemento cualitativo. Ese era nuestro tema de Big Data, un tema bien interesante para nuestros televidentes aquí en Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.